Bienvenidos a la lección 3.3 del módulo 3 llamada diseño de una tabla. En esta lección comentaremos los elementos propios del diseño de las tablas como el interlineado o el tamaño de la fuente. Los contenidos de cada tabla serán limitadas por los bordes. Normalmente usaremos un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de la columna y encima de los totales de la columna. Como se puede observar en el ejemplo de la diapositiva, no se usarán bordes verticales para separar los datos. Tampoco se pondrán bordes alrededor de cada celda. Por otro lado, el espacio entre columnas y filas de una tabla, así como la alineación del texto debe ser suficiente para aclarar las relaciones entre los elementos de una tabla. Se debe evitar el sombreado en las tablas, salvo que esto sea necesario para aclarar los datos allí presentados. Otro elemento para tener en cuenta en el diseño de la tabla es el tipo y tamaño de fuente, así como el interlineado. Respecto al tamaño y tipo de fuente, estos deben ser iguales al resto del texto. En cuanto al interlineado, el cuerpo de la tabla, es decir, cada celda, podrá tener un interlineado sencillo, un interlineado de un espacio y medio o un interlineado doble. Elegiremos el interlineado que facilite la comprensión de la información allí presentada. Por último, como se puede observar en el ejemplo, para el número de la tabla, el título y las notas, utilizaremos el interlineado doble. En el diseño de las tablas, es posible encontrarnos con las tablas demasiado largas o anchas. Así, si una tabla es más larga que una página, la fila de encabezados se podrá repetir en la segunda página y en las páginas siguientes, tantas veces como esto sea necesario. Por otro lado, si una tabla es demasiado ancha para caber en una página, se podrá utilizar la orientación horizontal de la hoja para esa tabla. Si la información de las tablas se repite, combinaremos dichas tablas. Sin embargo, si no es posible combinar tablas que contengan información similar, las tablas se enumerarán por separado, por ejemplo, tabla 1 y tabla 2. Por último, las abreviaciones son otro elemento para tener en cuenta a la hora de diseñar los elementos visuales de nuestros trabajos académicos y de investigación. Las indicaciones sobre las abreviaciones que comentaremos a continuación se aplicarán tanto a las tablas como a las figuras. Así, tanto las tablas como en las figuras se utilizarán abreviaciones y símbolos estándar para todos los estadísticos, por ejemplo, media, desviación típica o grados de libertad, unidades de medida y letras griegas, por ejemplo, beta o chi cuadrado, sin necesidad de definirlas en una nota. Asimismo, tampoco explicaremos las abreviaturas NO punto para número o el símbolo del porcentaje para indicar el porcentaje. Las demás abreviaturas utilizadas en la tabla o figura deberán ser definidas en el título, el cuerpo de la tabla o figura o en la nota, incluso si estas abreviaturas ya fueron definidas en el texto del trabajo. Para concluir, en este vídeo hemos abordado aspectos del diseño de las tablas. En la próxima lección abordaremos también los aspectos del diseño de las figuras. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!